¿Cómo no da las balas, tío? Uno reventado vivo, eh Tengo tíos aquí Ahí la A, ¿eh? Sí Uno al suelo Otro al suelo ¡Dai, bitch! Más gente, eh Estos dos muertos Tengo más gente Vale, voy a zarpas A ti Otro al suelo ¡Viene más gente! ¡Buenas! ¡Un suelo! ¡Echo el colega! ¡Echos! Vale, 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 bueno ¡Madre mía, qué bondaza, tío! Está buena, tío Oye, aquí hay... ¡Uf!